MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Conoce los actos de genocidio más brutales de la historia moderna En el marco de un juicio en donde se podría declarar a Israel Culpable de genocidio en la Franja de Gaza Y en noticias del fenómeno OVNI En Japón se registra un extraño fenómeno en el cielo Momentos después de un sismo ¿Acaso se trata de una señal? Además, le tendremos impresionantes imágenes de un OVNI nube en Córdoba, Argentina Asimismo, le presentaremos el testimonio de un policía Que confirma el posible encubrimiento de la aparición de supuestos seres En el Centro Comercial Bayside, en Miami, Estados Unidos No se lo puede perder Todo esto y más Hoy, en Tercer Milenio 360 Internacional Ahora, Tercer Milenio 360 Hoy se inicia un juicio por genocidio en contra del Estado de Israel En la Corte Internacional de Justicia Debido a las acciones que han estado llevando a cabo en la Franja de Gaza Aquí le vamos a presentar una historia de los genocidios De los más importantes en la historia Y seguramente también el que sufrieron los propios judíos A manos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial Resulta difícil de comprender un pueblo que vivió una situación así Ahora esté siendo acusado de lo contrario En el marco de la acusación de Sudáfrica hacia Israel Que dice que al matar a palestinos en Gaza Causándoles graves daños físicos y mentales Y creando condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física Israel está cometiendo genocidio contra ellos Y en espera de la primera resolución de las audiencias que tienen lugar los días 11 y 12 de enero Aquí le presentamos los principales genocidios de la historia Probablemente el más famoso fue el perpetrado por el régimen nazi Durante la Segunda Guerra Mundial Entre 1941 y 1945 El denominado Holocausto Hace referencia a lo que Hitler llamó como la solución final O lo que es lo mismo El exterminio total Con la intención de destruir definitivamente Al pueblo judío Y demás grupos considerados como una minoría Por el nazismo Se calcula que más de 6 millones de personas Fueron asesinadas durante el holocausto También está el genocidio de Cambodia En donde entre 1.7 y 2.2 millones de personas Casi una cuarta parte de la población Murieron durante el gobierno de los llamados Gemeres Rojos De 1975 a 1979 La mayoría de las víctimas murieron de hambre Tortura Agotamiento O enfermedades en campos de trabajo O fueron asesinadas a golpes durante ejecuciones masivas Otro de los grandes genocidios Es el que se produjo en julio de 1995 Cuando las fuerzas serbias de Bosnia Mataron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes En el enclave bosno oriental de Srebrenica El que se creía un refugio seguro Designado por las Naciones Unidas Unos 15.000 hombres y niños Lograron escapar Y huyeron a través del bosque Pero muchos fueron asesinados por el ejército serbio Que les tendió una emboscada Disfrazados de soldados de la ONU El conflicto de principios de la década del 2000 En Darfur, Sudán Entre grupos rebeldes por un lado Y fuerzas gubernamentales Y milicias aliadas por el otro Causó unas 300.000 muertes Considerado como otro gran genocidio Actualmente alrededor de 2.5 millones de personas Viven en campos de desplazados En todo Darfur Según la Agencia de la ONU para los Refugiados En este sentido La solicitud de medidas de emergencia Emitida por parte de Sudáfrica Contra Israel en pleno 2024 Es un primer paso en un caso Que tardará varios años en completarse Es por ello que mientras el tribunal Analiza el caso completo Sudáfrica ha pedido al tribunal Que ordene a Israel Suspender sus acciones militares en Gaza Detener cualquier acto genocida O tomar medidas razonables Para prevenir el genocidio Las denominadas medidas provisionales Se espera una decisión sobre las medidas En las semanas posteriores A las audiencias Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional Uno de los aspectos Que pocos se toman en cuenta En una guerra Son los daños al medio ambiente En este caso Se ha podido medir La huella de dióxido de carbono Que se ha emitido A partir de los combates En la franja de Gaza Y resulta que Esta guerra ha emitido Más dióxido de carbono Que 20 naciones Entonces Pues nos afecta a todos En un momento tan crítico Para la humanidad Que se incremente de esa forma La cantidad de dióxido de carbono En la atmósfera Pues no resulta Lo mejor No es una buena idea Se lo puedo asegurar Y es algo que también Se debería de castigar En el mundo Si los ejércitos fueran un país Ocuparía el cuarto lugar En huella de carbono Esto según estimaciones Del Observatorio de Conflictos Y Medio Ambiente Quien asegura que A pesar de que los conflictos O ejercicios militares Son responsables Del 5,5% De las emisiones mundiales De gases de efecto invernadero Ese porcentaje Podría resultar incluso mayor Debido a que No todos los países Reportan sus emisiones Con respecto A sus prácticas militares De esta forma Las emisiones De la guerra de Israel En Gaza Han tenido un efecto inmenso En la catástrofe climática Ya que según Un análisis primero en su tipo Realizado por investigadores Del Reino Unido Y Estados Unidos Las emisiones De calentamiento global Generadas durante Solo los primeros Dos meses De la guerra en Gaza Han sido mayores Que la huella de carbono Anual De más de 20 De las naciones Más vulnerables Al clima del mundo La gran mayoría De estas emisiones Más de 280 mil Toneladas métricas De dióxido de carbono Se atribuyen A los bombardeos Aéreos de Israel Y a la invasión Terrestre de Gaza Después del ataque De Hamas El 7 de octubre Según el estudio El costo climático De los primeros 60 días De la respuesta militar De Israel Fue equivalente A la quema De al menos 150 mil toneladas De carbón Mientras que por su parte Los cohetes de Hamas Disparados contra Israel Durante el mismo periodo Generaron alrededor De 713 toneladas De dióxido de carbono Lo que equivale A aproximadamente A 300 toneladas De carbón La explosión De las bombas La artillería Y los cohetes Que contaminan El suelo Y el agua Son solo un ejemplo De la realidad Aterradora Del costo ambiental De la guerra Por lo que debería existir Un organismo internacional Que obliga A los responsables A remediar Los daños causados A nuestro planeta Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Otro de los conflictos Que se podrían Pues en crudecer En los próximos días Es el de las dos Coreas Ayer Kim Jong-un Dijo Que no se tocaría El corazón Para eliminar Para aniquilar A Corea del Sur El líder norcoreano Kim Jong-un Calificó a Corea del Sur Como el enemigo Principal de su país Al que no dudaría En aniquilar Durante una visita A fábricas de armas Informó la agencia Oficial KCNA La prioridad De Pyongyang Debería hacer Reforzar las capacidades Militares de autodefensa Y la disuasión De una guerra nuclear En primer lugar Dijo el dirigente Según la agencia Central de noticias De Corea Esta no es La primera ocasión Que amenaza A Seúl Con destruirle Apenas el 31 de diciembre Pidió a su alto Mando militar Emplear la fuerza máxima Contra Corea del Sur Y Estados Unidos Si iniciaban Una confrontación Armada Luego de que Intensificaron Su cooperación E intercambio De inteligencia Las relaciones Entre las dos Coreas Están en uno De sus puntos Más bajos En décadas Después de que Norcorea Consagrara El estatus Del país Como potencia Nuclear En la constitución Y probara Misiles balísticos Intercontinentales Kim dijo Que si bien El norte No desencadenaría Unilateralmente Una confrontación No tenía Intención De evitar Tampoco Una guerra Según KCNA La visita A la fábrica Fue después De que Casi 50 países Se unieron A Estados Unidos Para condenar Los supuestos Envíos De armas De Corea Del Norte A Rusia Para su uso En Ucrania Lo que violaría Una serie De sanciones De las Naciones Unidas El secretario De Estado De Estados Unidos Antony Blinken Junto con El jefe De política exterior De la UE Josep Borrell Y 47 ministros De asuntos exteriores Condenaron la transferencia En los términos Más enérgicos Posibles La transferencia De estas armas Aumenta el sufrimiento Del pueblo ucraniano Apoya la guerra De agresión De Rusia Y socava El régimen global De no proliferación Estamos siguiendo De cerca Lo que Rusia Proporciona A Norcorea A cambio De estas exportaciones De armas Comunicado Del Departamento De Estado De Estados Unidos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional No se olvide Que más adelante Aquí le presentaremos Una sección Del fenómeno OVNI Con lo último Lo más actual De todo el mundo Continuamos Continuamos En Tercer Milenio 360 Para Vladimir Putin No ha sido suficiente Encarcelar A su principal opositor Alexei Navalny Recuerda usted Lo trató de envenenar Lo trataron de matar Luego se fue a Alemania Se recuperó Y trató de regresar A Rusia Desde entonces Lo hicieron prisionero Lo condenaron A 30 años De cárcel Simplemente Por ser opositor A Putin Y ahora Lo acaban De llevar A una cárcel En el círculo Polar Ártico Precisamente En el invierno Uno de los lugares Más duros Que hay en Rusia Evidentemente Que lo quieren Debilitar Y quizá Eliminar Han salido A la luz Las primeras imágenes De Alexei Navalny El líder opositor Al régimen De Vladimir Putin En una colonia penal Al norte Del círculo Polar Ártico Después de que fuera Trasladado Durante el mes De diciembre Del año pasado Estas fueron Sus primeras declaraciones Verás Ahora estoy En un nuevo sitio Ahora dice Confinamiento punitivo En una instalación De un solo espacio Pero somos positivos Feliz año nuevo Y feliz navidad Muchas gracias Feliz año nuevo Y feliz navidad A todos ustedes también ¿Has recibido Alguna carta? Ninguna todavía Todas han sido Enviadas Por lo que deben Llegar Estoy bastante Lejos Los aliados De Navalny Que se habían Estado preparando Para su esperado Traslado A una colonia De régimen especial El grado más Severo En el sistema Penitenciario ruso Dijeron que Sus abogados No lo habían visto Desde el 6 de diciembre El traslado A la colonia penal En el Ártico Significa que A partir de ahora Será aún más difícil Para los abogados Reunirse con Alexei Navalny En su nuevo hogar Conocido como La colonia El lobo polar Considerada Una de las prisiones Más duras de Rusia La mayoría De los prisioneros Allí Han sido condenados Por delitos graves Los inviernos Son duros Y se espera Que las temperaturas Bajen a unos 28 grados Bajo cero Durante la próxima Semana Antes estaba En una colonia De régimen Callejero Y ahora está En una colonia De régimen especial Que es más dura Y quiero decir Todo es diferente Allí Tendrá menos Llamadas telefónicas Menos reuniones Con parientes Pero la cuestión Es que Incluso antes Cuando estaba En esta versión Más ligera De la colonia No tenía acceso A prácticamente Nada De lo que les comento En esta versión De la colonia El régimen De Vladimir Putin Ve a Alexei Navalny Y a sus seguidores Como extremistas Con vínculos Con la agencia De inteligencia De los Estados Unidos La CIA Que según dicen Busca desestabilizar A Rusia Por este motivo Han prohibido Su movimiento Lo que ha obligado A muchos de los seguidores De Navalny A huir al extranjero Esta es la realidad De la oposición Al gobierno De Vladimir Putin Donde su líder Ha sido prácticamente Privado De todo Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional No solamente En Irán Se persigue a las niñas Por no portar El hijab El velo En la cabeza También en Afganistán Aquí le presento Una serie De reportes De niñas De 16 años Que se quejan De que son Azotadas Cuando son sorprendidas Sin esta prenda Sin esta prenda En su cabeza Continúa la represión Hacia las mujeres Y niñas De Afganistán Por parte Del régimen talibán Pues de acuerdo Con una investigación Realizada por el diario Británico The Guardian Un número importante De niñas De tan solo 16 años Han sido arrestadas Y hasta azotadas O golpeadas Por los talibanes Por no portar bien Su hijab Y hasta por maquillarse De acuerdo Con los testimonios Brindados a The Guardian Estos sucesos Han tenido lugar En escuelas Tiendas comerciales O en la vía pública Y los talibanes Han dicho a estas niñas Que son inmorales Y que solo alientan A otras jóvenes A portar mal su hijab Estos Son algunos De sus testimonios Me prohibieron Ir a la escuela Cuando los talibanes Tomaron el poder En 2021 Y ahora Ni siquiera puedo Ir a clases privadas No puedo imaginar Nada para mi futuro Más que casarme Y quedarme en casa Mi vestimenta Era modesta E incluso Incluía Una mascarilla Una preocupación Que había adoptado Desde la toma Del poder De los talibanes Pero de todos modos Me golpearon Insistieron En que mi vestimenta Era inadecuada Nos golpearon A mi padre Y a mí Porque fui A un curso De inglés Tuve mucho miedo Y ahora No tengo la motivación Para estudiar Después de esto No quiero volver A vivir Esa experiencia La organización Human Rights Watch Asegura que los arrestos Detenciones Y la intimidación Hacia las mujeres En Afganistán También forma parte De la represión Contra los derechos Básicos de las mujeres Como la salud La educación La alimentación La libertad Y más Por lo que se sigue Haciendo un atento llamado Para que la comunidad Internacional Tome medidas En contra del régimen Talibán Y su abuso De autoridad Información Para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo a organismos Internacionales Los dos desastres Más costosos En este 2023 Fueron el Tifón Doxuri En China Con 25 mil millones Y también El terremoto De Siria Al huracán Otis Lo dejan muy abajo Dice que solamente Costó 3 mil millones La verdad Es que Deshizo Acapulco Y para mí Que los costos Tendrían que haber sido Muy superiores Desafortunadamente Aquí les presento La información Una investigación De la reaseguradora Alemana Munich RE Ha revelado Que el tifón Doxuri Que provocó Induaciones extremas En China El verano pasado Fue uno de los Desastres naturales Más costosos Del mundo En 2023 La catástrofe Causó pérdidas Económicas Por valor De 25 mil Millones De dólares El segundo Desastre natural Más costoso En todo el mundo Y el más costoso En la región De Asia Pacífico Y África De acuerdo A Munich RE Solo el 8% Es decir 2 mil millones De dólares De las pérdidas Que dejó Doxuri En China Fueron cubiertas Por seguros Mucho menos Que otros grandes Desastres naturales De 2023 En otras naciones Por lo que Han pedido A China Que impulse La adopción Más amplia De seguros Contra desastres Naturales Pues afirman Que la gente En general No los contrata Porque no entiende Cómo funcionan Este tipo De seguros El desafío Es que no hay demanda Los consumidores No necesariamente Comprenden Los beneficios De los seguros Y como ayudan A los medios De vida Individuales En caso De desastres Naturales Todas las partes Interesadas Incluido El sector Privado Las compañías De seguros Y los gobiernos Tienen la responsabilidad De informar A la gente Sobre cómo Protegerse De esos riesgos Y es que Mientras 2023 Batió récords Mundiales De calor Y se convirtió En el año Más caluroso De la historia Los desastres Naturales Le costaron Al mundo 250 mil Millones De dólares Al mismo nivel Que en 2022 Según Munich RE Por último Declararon Que el desastre Más grande En 2023 Hablando Monetariamente Fue el terremoto En Turquía Y Siria Que causó Pérdidas Totales Por 80 mil Millones De dólares De los cuales Alrededor De 5,5 mil Millones De dólares Estaban Asegurados Sin duda Los desastres Naturales Se han vuelto Cada vez más Poderosos Derivado Del calentamiento Global Un hecho Que reflejado En números Solo nos indica Que la humanidad Se enfrenta Cada vez más Seguido A desastres Naturales Extremadamente Costosos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Cada vez Son más Frecuentes Los accidentes Entre los Grandes Buques Y las Ballenas Aquí le presento El caso De una Ballena Jorobada Frente a Las costas De Baja California Que fue Embestida Por un Buque Y le Partió La Columna Vertebral Y bueno Ahora Seguramente Va a Morir Cada vez Son más Frecuentes Estos Accidentes No existe Ninguna Protección Hacia Las Ballenas A pesar De que Son seres Inteligentes La Fundación De Ballenas Del Pacífico Compartió Las imágenes De una Ballena Jorobada Con la Columna Rota Que nadaba Frente A las Costas De Baja California Sur México Un hecho Que según Los expertos De la Vida Marina Pudo derivarse Del choque Con un Barco Un avistamiento Que se suma A la lista De otros De estos Casos Mismos Que han Incrementado Con la Invasión Cada vez Más Presente Del ser Humano En el Hábitat De las Ballenas En diferentes Partes Del mundo Al principio Sospechamos Que se trataba De la Ballena La que Llamábamos Mon La cual Viajó Más De 4.800 Kilómetros Desde Canadá Hasta Hawái Pero esta Es diferente Las ballenas Son criaturas Muy resistentes Pero lesiones Graves Como esta Pueden reducir Significativamente Sus posibilidades De supervivencia A la Naturaleza Stephanie Stack Bióloga De la Fundación Ballenas Del Pacífico De acuerdo Con Stack La fractura En la Columna De esta Ballena Jorobada Dificulta Su capacidad Para moverse Al nadar Alimentarse Salir A la Superficie Para tomar Oxígeno Evadir A sus Depredadores E impide Que pueda Realizar Exitosamente Su Migración Así Que Las fracturas De columna De las Ballenas Cada vez Más Comunes Tienen Consecuencias Catastróficas Para esta Especie Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno La Universidad De Dalhousie Realizó Una Investigación Y Descubrió Que Los Cachalotes Pues Tienen El Mismo Tipo De Redes Sociales Que Los Seres Humanos Son Animales Inteligentes Y Curiosamente Solo Lo Hacen Con Miembros De Su propio Clan Fascinante La Investigación Las Especies Que Habitan En El Mar Son Numerosas Pero También Muy Particulares Como Por Ejemplo El Cachalote Una Especie Que Puede Llegar A Medir Hasta 15 Metros De Largo También Puede Pesar Más De 45 Toneladas Y Cuenta Con El Cerebro Más Grande Del Planeta Esta Especie Se Sumerge Hasta Dos Horas Tan Solo Para Buscar Alimento Para Sus Crías Una Investigación Realizada Por La Universidad De Dalhousie En Canadá Examinó Los Sonidos Que Emiten Los Cachalotes En Donde Se Descubrió Que Esta Especie Se Distinguen Entre Ellos Mismos A Través De Variaciones En Sus Vocalizaciones Y Así Organizan Grupos En Donde Solo Socializan Con Miembros De Su propio Clan La Cultura Es La Única Explicación Sostenible Para Las Diferencias Entre Clanes Como Un País Compartido Por Humanos Que Hablan Diferentes Idiomas Hal Whitehead Científico De Cachalotes De La Universidad De Dalhousie Esto Quiere Decir Que La Organización De Cachalotes Es Similar A La Organización Social Que Se Tienen Los Seres Humanos Los Cuales Al Mismo Tiempo Crean Culturas Que Los Distinguen Entre Su Población Entre Clanes De Cachalotes Nidos O Codes Como Los Llaman Los Investigadores Para Poder Navegar O Conseguir Comida Para Sus Crías Indudablemente Un Increíble Estilo De Vida Que Han Ido Desarrollando Debido A Las Distintas Necesidades De Supervivencia Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Más Adelante Extraordinarias Evidencias De Marte Nuevas Nubes Que Pues Más Que Llamar La Atención Nos Dice Que Algo Está Pasando En El Cielo Con Respecto Al Fenómeno De Los Objetos Anómalos No Identificados Y También Le Presentaremos Naves Que Se Parecen Mucho A La Que Fue Liberada Ayer Por La Marina De Los Estados Unidos Continuamos Aquí En Tercer Milenio Continuamos En Tercer Milenio 360 Bueno Scott Waring Ahora Encontró Una Imagen Que Fue Captada Por El Robert Perseverance En Marte Donde Claramente Se Observa Algo Que Parecería Ser Materia Orgánica Una Especie De Raíz O El Residuo De Una Planta Resulta Verdaderamente Interesante Y No Hay Una Verdadera Explicación Para Esto Le Presento Las Imágenes Recientemente La NASA Publicó En La Página Web Del Vehículo Robótico Perseverance Una Intrigante Fotografía Que Muestra Lo Que Parece Ser Una Bola De Filamentos O Hebras Aparentemente Orgánicas De Acuerdo Con El Investigador Scott Waring La Agencia Otra Misión Espacial Sin Embargo Waring Cree Que El Misterioso Objeto Podría Ser En Realidad Alguna Clase De Organismo Tales Como Plantas O Insectos Pero Que Nuevamente Están Siendo Ocultados Por La NASA Creo Que Se Trata De Algún Tipo De Organismo Vivo Ya Sean Plantas O Algo Parecido A Los Insectos Parece Estar Vivo Ahora Hay Muchos Animales En La Océano Y Vi Unos Pequeños Tentáculos Extendiéndose Para Verse Exactamente Así Negros Y Juro Por Dios Que Era Una Estrella De Mar Era Así De Extraño Como Lleno De Cables Pero Una Estrella De Mar Que Era Muy Muy Larga Algo Genial Pero Es Muy Posible Que Se Trate De Una Criatura Viviente Que La NASA Esté Tratando De Encubrir Y Poner Excusas De Que Es Otra Cosa Que Es Otra Cosa Bueno Tal Vez Para Ellos Lo Sea Muy Cerca Del Extraño Objeto De Filamentos Waring Identificó Otra Formación Rocosa Que De Acuerdo Con Él Podría Ser Algo Similar A Una Concha Marina Tras Aplicar Algunos Filtros A La Imagen Waring Afirmó Que Se Puede Percibir Que El Misterioso Objeto De Hebras No Parecen Cables Como Afirmaba La NASA Sino Alguna Especie De Colonia De Gusanos Misterioso Objeto Captado Por El Rover Perseverance De La NASA En La Superficie De Marte Con Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Miren Los Últimos Sismos Se Han Venido Presentando Extrañas Nubes Poco Antes O Después De Que Ocurren Los Movimientos Telúricos Ocurrió En Siria Turquía En Febrero Pasado Luego En Septiembre El Sismo De Marruecos Y Ahora En Japón Se Presenta Este 9 De Enero Una Formación Espectacular Diferente A las Anteriores Pero Llama Mucho La Atención Se Trata De Señales Son Coincidencias Son Cualquier Tipo De Nubes O Es Algo Muy Especial Una Misteriosa Señal Con Forma Discoidal Fue Registrada En Los Cielos De La Ciudad De Korube En La Prefectura De Toyama Japón El Pasado 9 De Enero Manifestación Anular Que Permanece Estática En El Aire Por Varios Minutos De Acuerdo Con Un Testigo La Extraña Manifestación Luminosa Parece Tener Una Relación Con El Terremoto De 6 Grados Ocurrido También Oeste De Japón Misma Zona Azotada Por El Devastador Sismo Del Primero De Enero Al Realizar Un Acercamiento Y Detener La Toma Se Puede Notar Un Círculo Más Pequeño En Su Interior Sin Duda Todo Un Misterio Manifestaciones Similares Se Han Presentado En Otras Partes Del Mundo Y Aparentemente Se Relacionan A Movimientos Telúricos Como El Ocurrido La Tarde Del 8 De Diciembre De 2023 En Marruecos Donde Numerosas Personas Pudieron Captar Un Extraño Fenómeno Circular En El Cielo Incidente Ocurrido Exactamente Tres Meses Después Del Catastrófico Terremoto De Magnitud De 6.8 Ocurrido En Esa Misma Nación Africana También También 19 De Enero De 2023 Otra Misteriosa Señal Muy Similar Fue Captada Sobre La Ciudad De Bursa En Turquía Fenómeno Que Era Tan Grande Que Pudo Ser Registrada Desde Diferentes Provincias Y Aparentemente Permaneció En El Cielo Por Espacio De Una Hora Sin Perder Su Forma Circular Incluso Medios Locales Le Dieron Seguimiento Al Extraño Fenómeno Por Su Semejanza Con Un OVNI Discoidal Ahora Otra Misteriosa Señal Circular Que Brillaba Intensamente Fue Registrada En Los Cielos De Korube En Japón El Pasado 9 De Enero Con Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Mientras Que El 5 De Enero En Villa Del Rosario En Provincia De Córdoba En Argentina Se Presenta Una Gran Tormenta Y Entonces Ven Una Nube Pues Enorme Gigantesca Lanzando Estos Destellos Que Ya Habíamos Visto Antes En Otros Lugares Especialmente De Sudamérica Vea Usted Las Imágenes Parece Una Nave Con Una Gran Descarga Estática Muy Impresionante No Parece Normal Usted Tiene La Mejor Opinión Pero Llama Mucho La Atención Esta Grabación Extraordinaria Fue Registrada La Noche Del 5 De Enero Del 2024 Desde La Localidad De Villa Del Rosario En Córdoba Argentina Y En La Misma Quedó Registrada La Presencia De Un Descomunal OVNI Nube Denominación Que Se Le Da A Los Objetos Que Se Hacen Rodear De Una Especie De Vapor O Humo Para Tratar De Pasar Desapercibidos En Este Caso En Se Estaba Desarrollando Una Tormenta En La Zona En Realidad Desde La Enorme Estructura Se Disparaban Estas Descargas Que Ocupaban Una Enorme Porción Del Cielo En La Toma En Cámara Lenta Es Posible Apreciar Su Forma De Hecho Como Escuchamos Directamente De Los Testigos Estos Describieron Que Esta Parecía Una Nave Espacial Para Apreciarla Con Mejor Detalle Congelamos Un Cuadro De Video Sin Duda Se Trata De Un Enorme Disco Con Un Domo Pronunciado En La Zona Superior Una Circunferencia Perfectamente Delineada Al Centro Y Un Domo Inferior En La Base Otra Evidencia Extraordinaria Que Se Viene A Sumar A Los Reportes Que Se Han Venido Generando Desde Sudamérica Observe Como En Este Video Registrado El 29 De Noviembre Del 2023 Desde Bogotá En Colombia Se Observa El Mismo Comportamiento En Donde Desde El Gran Objeto Cubierto De Nubes O Vapor Emana Fuertes Descargas En La Atmósfera Nuevamente No Se Aprecian Condiciones De Tormenta En La Zona Solamente Es El Objeto El Que Produce Estos Descomunales Destellos En Esta Ocasión El Enorme Visitante Fue Descubierto Gracias A La Intensa Luz Que Emana De Las Descargas Que Se Desprenden Del Objeto Observe Nuevamente Con Atención En Una Toma Contrastada Y Disminuyendo La Velocidad Asimismo Otra Intrigante Grabación En Donde Quedó De Manifiesto La Presencia De Una Gran Estructura Semioculta Entre Las Nubes Fue Reportada La Noche De Lunes 6 De Noviembre Del 2023 En La Nación Sudamericana De Brasil Observe Nuevamente Con Atención Verde Rosa Mas Es Lindo No Se O Que Que Es Mas Es Muito Lindo En Esta Evidencia Como Escuchamos La Testigo Y Autora Del Video Se Muestra Impactada Por La Presencia De Este Gran Objeto E Incluso Pregunta Cuál Sería Su Intención En Un Acercamiento Podemos Observar Que La Base Del Disco Se Encuentra Perfectamente Iluminada Al Mismo Tiempo De Que En La Zona Baja Se Manifiestan Fuertes Descargas Que Tienen Su Su Origen Su La Fuente De Luz De Luz Emana Del Gran Visitante Sin Duda Una Manifestación De Tecnología No Humana En Brasil Como Hemos Venido Señalando Durante Años Especialistas E Investigadores Ignoraban Los Reportes De Este Tipo Ya Que Se Asumía Que Se Trataba De La Manifestación De Las Nubes Lenticulares Que Si Existen En La Naturaleza Y Nos Ha Permitido Comenzar A Entender Que Grandes Estructuras De Muy Probable Origen No Humano Estarían Arribando Hasta Nuestro Mundo Utilizando Esta Estrategia De Camuflarse En Nubes Para No Causar Alarma Entre La Población Sin Duda Todo Un Desafío Para La Investigación Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno Que Usted Sabe El Primero De Enero Ocurrió Un Evento Pues Difícil De Explicar En El Bayside De Miami Un Centro Comercial Bueno Ahora Un Joven Que Pues Su Padre Es Policía Lo Graba Y Lo Interroga Y Le Pregunta Y Vea Usted Lo Que Dijo Se Trata Entonces De Una Confirmación De Que Algo Muy Extraño Sucedió Ahí Uno De En Torno Al Caso Del Bayside Mall De Miami Ocurrido La Noche Del Primero De Enero Del 2024 Es La Gran Cantidad De Unidades De Policía Que Acudieron Al Lugar Hay Quienes Señalan Que Fue Inusualmente Excesivo El Número De Agentes Que Rodearon El Centro Comercial De Acuerdo A La Información Esa Misma Noche La Línea De Emergencias Del 911 De Miami Recibió Una Gran Cantidad De Llamadas De Testigos En El Lugar Que Aseguraron Haber Visto En Su Hida A Los Misteriosos Seres Hasta Este Momento La Policía De Miami No Ha Emitido Algún Comunicado Oficial Al Respecto Y Solamente Se Han Concretado A Señalar Que Esa Noche Fueron Detenidos Cuatro Jóvenes Que Detonaron Petardos Provocando Una Estampida Humana Sin Embargo Ha Trascendido En Redes Sociales El Testimonio De Un Joven Que Se Identifica Solamente Como Brendan Y Quien Aseguró Que Su Padre Es Oficial De Policía De Miami Que Estuvo Presente En El Complejo Comercial Y Quien Recibió Instrucciones De Callar En Torno A Lo Que Realmente Ocurrió Esta Noche Del Primero De Enero ¿Cómo Es Que No Me Había Enterado De Esto Mi Papá Es Oficial De Policía En Miami Incluso Se Postuló Para Sheriff Y Acabo De Hablar Con Él Y No Dijo Nada De Esto Hey Hola Cuate Oye ¿Has Visto Las Cosas Sobre Los Extraterrestres Lo Viste En Bayside No Estoy Autorizado Para Hablar De Eso ¿Es En Serio? No Estoy Autorizado Para Hablar De Eso Si Estás Bromeando Es Una Broma No Es Broma Es En Serio ¿Te Ordenaron Que No Hablaras De Esto? ¿Cuántas Veces Te Tengo Que Decir Las Cosas No Estoy Autorizado Para Hablar De Eso Si Sea De Lo Que Me Hablas Pero No Estoy Autorizado Para Hablar De Eso Al Menos Podría Decir Ok Bueno Están Diciendo Que Se Desató Una Pelea Y Por Eso Mandaron Tantas Patrullas En Serio No Puedes Decir Nada No Se Que Otra Cosa Quieres Que Te Diga No Ayudas En Nada Lo Siento Cuate En La Conversación Que Sostuvo El Joven Brendan Con Su Padre Oficial De Policía De Miami Podemos Observar La Reacción Sorprendida E Incómoda En Su Rostro Derivado De Las Preguntas Que Le Formuló Su Hijo Pero Sobre Todo Ha Llamado La Manera En La Que Mencionó Que No Podía Hablar De Lo Que Ocurrió En El Bayside Mall De Miami Como Señalamos Es De Dominio Público Que Esa Noche Un Grupo De Jóvenes Detonó Petardos Que Provocaron La Huida De Los Asistentes Al Centro Comercial Entonces Nos Preguntamos De Que No Podía Hablar El Padre De Brendan Cada Vez Son Mal Los Testimonios De Presentes En El Lugar Que Aseguraron Haber Observado Enormes Siluetras Tras Lúcidas En Distintos Puntos Del Complejo Y Asimismo Se Cuenta Con Evidencias Que Podrían Confirmar El Hecho Dos Fotografías Obtenidas Por El Señor Charles Lloyd En Una Calle Cercana Al Bayside Mall De Miami En Donde Quedó Retratado Claramente Uno De Los Ceres Y Una Segunda Toma Donde Este Se Desvanece Y Asimismo Un Video Grabado De Manera Fortuita Desde Una Posición Alta En Frente Del Centro Comercial Y En Donde Quedó Registrado Cómo Se Movía Muy Cerca De La Plaza Una Entidad De Gran Tamaño Será Acaso Que Estamos Ante El Encubrimiento De Un Hecho Realmente Extraordinario Seguiremos Informando En Torno A Este Caso Tan Especial Que Ha Acaparado La Tensión En Todo El Mundo Información Para Tercer Milenio 360 Internacional La Imagen De Una Especie De Medusa Volando Por Los Cielos Sobre Una Planta Nuclear Ha Causado Sensación Se Ha Vuelto Viral Aquí Se La Presentamos Ahora La Vamos A Comparar Con Otras Imágenes Algunas De Ciudad Donde Prácticamente A Nivel De Suelo El 26 De Diciembre Del 2018 Un Objeto Muy Similar Pues Estuvo Pasando Por Las Calles Y Otro Que Recientemente Le Presentamos Que Sigue A Un Avión Esta Similitud Pues Llama Muchísimo La Atención En El Seguimiento Al Análisis Y La Investigación Que Tercer Milenio Está Realizando A La Grabación Filtrada Por El Investigador Jeremy Corbell De Los Estados Unidos En Torno A Esta Extraordinaria Grabación La Cual Fue Obtenida Sobre Una Base Nuclear En Irak En El Año 2018 En Donde Se Observa Tecnología Desconocida En El Acercamiento Podemos Apreciar Su Configuración La Cual Es Muy Extraña Es Semejante A Una Medusa Sin Embargo Revisando En Nuestros Archivos Encontramos Otra Grabación Extraordinaria De Una Entidad Cuya Morfología Es Compleja Nos Referimos A Las Imágenes Obtenidas El 26 De Diciembre Del Año 2018 Momento En El Doctor Jaime Núñe Becerra Por Medio De Una Cámara De Seguridad Ubicada En La Entrada De Su Domicilio Registró Como Una Entidad Descendió Del Cielo Y Después Levitó A Pocos Centímetros Del Suelo En La Calle La Entidad Fue Vista Por El Doctor Y Su Hija Cuando Llegaban A Su Domicilio Y Fueron Sorprendidos Ya Que La Vieron Podemos Establecer Que Se Trata De Dos Fenómenos Aéreos Anómalos De Características Similares La Forma De Estos Objetos Rompe Con Los Patrones Convencionales De Que Se Puede Tratar Son Objetos O Entidades Muy Extrañas Otro Ejemplo De Un Objeto De Características Muy Extrañas Fue Registrado El Jueves 28 De Diciembre Del 2023 Por Un Testigo Que Se Encontraba En Las Inmediaciones Del Aeropuerto Internacional De Minneapolis En El Estado De Minnesota En Los Estados Unidos En La Grabación Como Observamos Quedó Registrado Claramente Como Un Extraño Y Misterioso Objeto Sigue A Una Aeronave Comercial Cuando Realizaba Maniobras De Despegue A Pesar De Las Condiciones De Alta Neblina Que Prevalecían En Ese Momento Es Posible Determinar Que Anómalo No Identificado Expone Una Forma Extraña Su Tamaño Es Considerable Si Lo Comparamos Con La Grabación Obtenida En Irak Sobre La Base Nuclear Podemos Establecer Que Guardan Importantes Semejanzas Veamos Tres Extraordinarias Imágenes Que Nos Dejan Ver Que Existen Entidades O Tecnología Desconocida La Cual Se Presenta En Sitios Sensibles Como La Base Nuclear En Irak En El Año 2018 O En La Calle Frente A Las Casas De Las Personas En Ciudad Nezahualcoyot Esto Demuestra Que Están Más Cerca De Nosotros Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno Recuerde Que A partir De Este Domingo 14 De Enero La Emisión Especial De Este Equipo De Investigación Se Presentará A Las 6 De La Tarde Por Este Mismo Canal Tarde Muchas Gracias Por Acompañarnos Yo Lo Espero En La Siguiente Emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Hasta Entonces Esto fue Tercer Milenio 360